Ya inició la cosecha de café 2019-2020 y en Copeagri y RL proyectan una baja en comparación con la anterior. Se esperarían unas 105.000 fanegas, es decir, 3.000 menos que la anterior, que fue de 108.000 fanegas. Una de las razones es porque algunos productores están renovando las plantaciones. Esta la vemos un poquito más baja porque hemos hecho algún análisis relevante con nuestros productores, con los diferentes recibidores y hay muchos productores que están en procesos de renovación. Entonces esperaríamos que en el corto y mediano plazo esas plantaciones comiencen a tener una mayor productividad y que al final podamos incrementar la producción, que esa es nuestra sangre, nuestro ADN, que nos da vida, que nos da posibilidad de generar buenas expectativas económicas. La recolección ya inició principalmente en las zonas bajas. Con mucha ilusión nuevamente estamos arrancando la cosecha. Generalmente nuestra región, por tener una diversidad de zonas geográficas, nosotros tenemos producción desde los 600 metros hasta los 2.000 y pues las zonas bajas ya iniciaron, ya a la fecha llevamos cerca de 35 fanegas. Sí está atrasada la cosecha, el año anterior a la misma fecha llevábamos más de 100 fanegas y pues un día como hoy, hace un año, teníamos más de 20 fanegas por día y hoy apenas estamos abriendo recibidores miércoles, viernes. Estamos en las zonas de Santiago de San Pedro, Los Ángeles de San Pedro, Cajón, que son las zonas que principalmente por su altitud, por el desarrollo del grano, apenas están iniciando con las graneas. La cooperativa cuenta con 129 recibidores a lo largo de todo el cantón. A todos nuestros productores que nuevamente la cooperativa dispone de una red de centros de acopio de 129 recibidores en los cuales pues siempre direccionados por unas políticas de calidad que nos ayuden a recoger la mejor materia prima para que al final podamos comercializar en el mercado internacional con los mejores diferenciales de precio. Motivarlos, de verdad que esto es un tema que siempre nos ilusiona, que estamos en una etapa de preparativos pero que ya en algunas zonas arrancó y que pues Dios quiera que a todos nos vaya muy bien para que toda esa cosecha, toda esa ilusión sea transformado en buenos rendimientos para que al final podamos hacer sostenible una importante actividad que dinamiza la economía del cantón. Cabe indicar que la cooperativa auxilia a unos 4.569 productores de café para que entreguen sus cosechas sin recorrer largas distancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!